En su república platón hablaba de igualdad, más los que le siguieron, más vencieron por cambiar, es momento de llevar, su idea es al final y dentro de unos años la mujer por fin tendrá los mismos derechos, mismas oportunidades, las mismas ayudas y responsabilidades, los mismos trabajos y las mismas vacaciones y podremos si queremos salir con pantalón, el caliente femenino nos hará por ese moro, vamos a coger la escoba y saldremos a valer todas las testos de lo que ha quedado de ayer. Si la unión hace la fuerza vamos a juntarnos todas, que no quede de una sola que no pude esta justicia, porque si nos abandonas, si te dejas reprimir, seguiremos tan que ahora en el año dos mil. Los mismos derechos, mismas oportunidades, las mismas ayudas y responsabilidades, los mismos trabajos y las mismas vacaciones y podremos si queremos salir con pantalones, el talento femenino nos hará por ese moro, vamos a coger la escoba y saldremos a valer los prefectos que desprecian el papel de la mujer.